hermanos chiquitos, para mí el Farruko fue mi hermano chiquito sí, así dice el pato ¿cómo le decía a Farruko? por mi hermano y mi hermanito mamá ¿sí? ¿entendés? sí, eso lo queríamos, lo queríamos mucho nos va a hacer mucha falta no se encuentran familia, espero que estén bien la familia de Farruko, o sea los padres, mamá, papá viajaron 6 horas familia hasta Cobán donde los Gladys, los que lo ayudaron los que le dieron la mano a Farruko y Topó cumplieron un sueño, llegaron hasta allá familia, agradecerle por ayudar a su hijo, por darle la oportunidad a su hijo estas fueron las palabras que le dijo la madre de Farruko a Benito y Benito a la madre de Farruko Pop siempre paraba o sea, Farruko siempre estaba con los brothers y familia, ¿me entiendes? vamos a ver este videíto y después vamos a ver también la foto, una foto que yo creo que se debería de pintar de dibujar y hacer un cuadro grande y los Gladys, ponerlo en la sala de la casa así, con los padres de Farruko Pop de verdad, escuchemos esto hoy quedan los recuerdos familia, simplemente pero vean la madre de Farruko Pop lo agradecida que son ellos viajaron hasta allá por ir a darle las gracias a los muchachos y también ahí mismo aprovecharon ellos y le enseñaron el estudio donde Farruko Pop grababa donde salieron grandes éxitos familia, ¿me entiendes? porque Farruko Pop tiraba un video oficial y eso era un bug en las redes sociales y ustedes lo saben aquí está familia, la foto, la gran foto donde se tiraron ellos creo que esta foto deberían de hacerle un cuadro y ponerle en la sala de los Gladys una foto bien bonita una foto también que representa el dolor familia una foto que representa el dolor en esa silla fue que Farruko Pop le hizo el video a su mamá tengo madre que llora por mí ahí fue que hizo el video él y muy agradecido a los padres no, con los Gladys por el gran apoyo yo sé que todo el mundo lo sabe que los Gladys muchos dicen que ellos se aprovecharon pero familia los Gladys fueron los únicos que le brindaron el apoyo a un niño que llegó con una mochila con un pantalón y sin nada y ellos le brindaron la puerta le abrían la puerta de su casa ven, lo ayudaron lo ayudaron a cumplir sus sueños familia y estaban cumpliendo sus sueños ¿me entiendes? pero lamentablemente vean lo que pasó este, bendiciones para los padres de Farruko Pop este, personas humildes se le ve con un gran corazón y los Gladys también que yo sé ahora que se mantendrán en contacto con ellos para así siempre comunicarse como están y todas las cosas por Farruko Pop bendiciones familia y que Dios me lo bendiga mucho pueden dejar su opinión en los comentarios esta foto vale oro esta foto familia deberían de sacarle un cuadro y ponerla y que Dios me lo bendiga mucho y que Dios me lo bendiga mucho